Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Tal parece que las cosas para Sesi Wushu no mejoran dentro de Hexatlón 2020, ya que aún siguen sin sentirse acoplada ni respaldada por la mayoría de sus compañeros. Desde su llegada al atleta de artes marciales chinas, ha sentido un trato distinto y distante de parte de los héroes, quienes hacen evidente esto, aún cuando en días pasados ya habían mostrado un poco de empatía hacia ella. Pareciera que fue solo cuestión de un momento, cuando fue elegida para romper con la maldición de la caja y al haber sumado puntos a su escuadra. Como se ha dicho anteriormente, Wushu es una de las participantes que más ha tenido que lidiar con desplantes e indiferencia por parte de sus compañeros. Y desde que regresó al reality, algo que la ha hecho incluso reconsiderar su permanencia en el programa. El día de ayer expresó que no se siente parte de los héroes, ya que no tiene el apoyo de nadie. Algo que la hace sentir triste y que la audiencia ha podido notar desde el inicio. Como si esto fuera suficiente, el día de ayer, Valerie fue eliminada. Y al salir, se despidió de todos menos de Wushu. Una acción que demuestra ese trato distinto que tienen hacia ella. Luego de esto, y ante el comportamiento indiferente hacia Ceci, Gloria Murillo se puso de su lado y le mostró su respaldo. Ya que Wushu no tuvo nada que ver con el mal desempeño de Valerie, ni con su eliminación. A través de su cuenta de Twitter, también publicó que el haber dicho que quería irse, tal vez fue una estrategia para que el resto de su equipo se confiara. Si bien hay usuarios y fans en redes sociales que apoyan a la tueta de artes marciales chinas, hay otros que argumentan que ese trato que le dan se debe a lo que hizo con Pato, pues dicen que Ceci se hizo la víctima y armó una disputa entre los miembros del equipo azul, por lo que portarse así con ella solo es una consecuencia de sus actos. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de... Este noticias tu canal.